Patry, ¿te llevas en tu necesidad de la playa? Pues aquí lo tengo, va cargadito. Solar corporal para toda la familia. Para mis piernas, que les cuesta mucho ponerse morenas, aceite corporal actor 30. Solar facial de avenes fluidos, se absorbe enseguida. Para proteger mi cabello, de inoxel. Stick transparente para las zonas más sensibles. Protector solar para la delicada zona del contorno de los ojos. Por supuesto, para mis labios. Deisting, me encanta. La bruma termal o agua termal de aven para refrescarme. Y por supuesto, mi cepillo de better para que mi pelo esté perfecto.